Hola amigos, si has seguido nuestra serie de intereses y deudas en nuestro contenido en español, en ella exploro cómo los prestamistas calculan los intereses para bienes raíces comerciales. Aquí vamos a explorar una herramienta básica justamente para comparar los pagos que tú realizas versus los pagos proyectados utilizando una de estas metodologías. Pero si no sabes cómo calcular este tipo de intereses o cómo calcular importe de la deuda, te recomiendo que veas algunas de nuestras entregas anteriores y así estarás un poco más en contexto de la herramienta que estamos intentando explicar aquí. Y pues sin más preámbulos, veamos. No voy a dejar pasar la oportunidad de tomarme un par de minutos para explicarles esta herramienta que es bastante básica pero muy útil. Si quieres comparar cómo estás tratando tu deuda con respecto a una proyección de la deuda como tal por parte del prestamista. Este calendario de pagos reales se refiere a que estas entradas de los montos de pagos son en función de los pagos proyectados. Pero vean que están en el puente azul para que justamente tú puedas cambiarlos y así comparar las amortizaciones de diferentes formas. ¿A qué prefiero? Aquí en nuestro calendario de pagos pones el balance inicial, tu tasa de interés, plazo, puede ser hasta 360 meses, lo que te da el pago mínimo con nuestra fórmula de pagos de Excel. Vean que aquí hago el remarque que es el cálculo de 360, se utiliza esta metodología para todos los intereses. Pon que Excel así hace el cálculo dentro de su fórmula de pago y el préstamo es totalmente amortizable. Además, puedes poner el origen del préstamo del lado derecho y la fecha de apertura o la fecha en la que de hecho recibes el importe del préstamo. Si pones cualquier otra fecha, puedes hacer los cálculos o las actualizaciones se harán de manera automática. Si ponemos primero de septiembre, verás que es el segundo periodo de octubre y así sucesivamente. Ahora, aquí podemos modificar el monto del pago de acuerdo a cómo nosotros amorticemos nuestra deuda y los acuerdos que hayamos tenido con nuestro préstamo. Esto es en realidad lo más básico, intuitivo e importante dentro de acceder a un préstamo inmobiliario. ¿Cuáles son los acuerdos que tiene nuestro prestamista? ¿Cómo ellos calculan los intereses? ¿Cuál es el monto de pago mínimo? ¿Cuál es el periodo sin intereses? Vean que este es un calendario muy básico en el que no incluimos funcionalidades de ese tipo como periodo de desgracia o solo intereses o amortizaciones a destiempo. Para eso, tenemos una herramienta avanzada que analizaremos en próximas entregas. Pero, aquí estamos hablando de algo bastante sencillo, que quizás no se ajuste a tu realidad. Sin embargo, como les digo, es bastante útil para hacer cálculos de este tipo. Entonces, ya sabemos que con estas entradas, nuestro pago, y si has seguido nuestras otras entregas, haces el cálculo de tu principal, de tus intereses, lo que va reduciendo tu balance final de acuerdo al monto inicial adeudado. Los pagos proyectados son calculados en nuestra pestaña de pagos proyectados, tan cual de esa forma con respecto a las entradas que hemos puesto en nuestra pestaña de pagos reales. 240, nuestro periodo llega a cero, las amortizaciones, los intereses, todo es calculado con la metodología 3-360 como ya hemos explorado. Y ahora, en los pagos reales, puedes tomar tu proyección de pagos proyectados, compararla, y si haces amortización dentro de tu periodo, pues en el monto de los pagos que van a destiempo, tú mismo cambias tus entradas. Sé que esto es un escenario que se ve con bastante frecuencia en algunos acuerdos comerciales, en los que se hace quizás un pago inicial más alto, y al año una amortización más alta, y los pagos mínimos se reducen un poco. En fin, los acuerdos comerciales pueden ser muy diversos, y en esto es lo que debemos basar al final nuestra proyección. Sin embargo, le dejaré el calendario de pagos para que lo puedan descargar, lo puedan revisar. Esto puede ser incluido y puedes enlazarlo a modelos financieros que ya tengas, o a préstamos que ya estés manejando, y puedes comparar los pagos que has hecho junto con los proyectados. Si tienen alguna otra duda acerca de su utilización o alguna recomendación, o si te percatan de algún error en nuestro modelo, no duden en ponernos en contacto con nosotros. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.